Ya fue sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua más 30 años. Lo que estoy recibiendo aquí es que además habló, habló El Chapo Guzmán, se quejó del proceso en su contra. Le voy a tener los detalles, pero le doy esa información como va llegando. Ya está sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán, cadena perpetua más 30 años por parte de la corte de Brooklyn en Nueva York.